Sí, va a salir, ¿qué pasa? ¡Una hora más tarde! ¡Ya lo superé! ¡Ahí está! ¡Me encanta verte ahí! ¡Lo hiciste muy bien! Sin duda, este 2024 ha llegado recargadísimo. En estos casi cuatro meses del año hemos visto un poco de todo, pero lo que nunca imaginamos ver fue a Pedrito Sola abrazado del escorpión dorado. Así como lo oyes, y no estoy exagerando cuando te digo que ambos personajes no se podían ver ni en pintura. Después de muchos años de enemistad, parece que finalmente fueron eliminados y limaron las perezas. Pero, ¿cómo inició este gran conflicto? Quédate porque aquí te lo contamos. No es un secreto para nadie que Pedrito Sola no se llevaba nada bien con el escorpión dorado, pues cada vez que podía lo expresaba sin rodeos y en repetidas ocasiones demostró que no podía compartir el mismo espacio con el dios del internet. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué Pedrito Sola no soportaba al escorpión dorado? La controversia entre Pedrito Sola y el escorpión dorado tuvo su génesis en una invitación poco convencional. Una propuesta para participar en Al Volante, el programa de entrevistas del influencer en YouTube. Sin embargo, Sola rechazó la oferta citando su desaprobación hacia el estilo del personaje. No me gusta como entrevista porque siento que es muy soes y se lo he dicho. Pero, afirmó, el quiebre se produjo durante una visita anterior al programa donde Sola sintió que el influencer se burlaba de él. Su molestia fue evidente que no pudo disimular las caras. El conductor estaba tan molesto e incómodo que incluso confrontó a su compañera Lineth Puente por su risa cómplice ante las provocaciones del escorpión dorado. ¿Y quién no? Si el escorpión se atrevió a decirle mayoneso. A mí me quedó un resquemor terrible porque me sentí muy agredido, me sentí muy mal y lloré. Confesó. Sin duda, el programa se desarrolló normal, pero con una carga bastante negativa. Parece que ese día Sola estaba bastante irritado y con un mal humor que ni él mismo se podía aguantar. Y es que, al finalizar el programa, Sola pidió que le cambiaran de lugar. Se negó a tomarse una foto grupal con el escorpión y al despedirse, ¿qué creen que hizo? Pedro le pidió contundentemente a Montiel que no se acercara a él. ¿Pueden creerlo? La actitud de Pedro Sola fue criticada por unos y aplaudida por otros, ya que el escorpión dorado se caracteriza por tener un humor negro que puede caer mal. No es la primera vez que el conductor comete esas faltas de respeto hacia otras personas. Incluso es muy mal educado con sus mismos compañeros. Los problemas con Sola han ido tan mal que justo el mes pasado tenía un pie adentro y un pie afuera de ventaneando. Los desplantes de Pedro hacia Montiel se repitieron en varias ocasiones. Así como lo oyen. Y es que, en marzo de este año, Sola también se retiró cuando el escorpión dorado llegó para una entrevista. ¿Salirse del set? Sí, Pedrito lo hizo sin importar la crítica. Sus actitudes dejaron mucho que pensar. Pero bueno, ahora parece que ha animado asperezas. Se anunció por todo lo alto la tan ansiada reconciliación. A pesar de que Pedro es malhumorado, parece que la producción o alguien lo iluminó para que vea con claridad todo el panorama. Definitivamente, sus declaraciones lo estaban dejando muy mal parado. Pero ahora parece que los humos se han calmado y las aguas están tranquilas. Ambos han decidido dejar atrás sus diferencias y lo mostraron mediante una foto donde se les ve súper sonrientes y abrazados. No obstante, no hace falta quien dude de este cambio tan drástico e indicaron que lo más probable es que lo hayan presionado para hacerlo. ¿Cuánto le pagaron a Pedrito por sonreír en la foto? Mejor dicho, por tomarse la foto. Ahora, ¿cuánto les durará la amistad? Esperemos que mucho. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta reconciliación? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo hacen caer al suelo a la casa de los famosos. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!